Que bien te ves, te adelanto no importa quien sea yo Dígame usted, si ha hecho ahora que es para otra vez Una vez más divertida, si vuelve a pedirla Si te invito a una copa y me acerco a dos Si te rompo un vestido, vale, no has comido Que digas que esta noche es de luz en mi coche Que se parte de los niños y la reyes que os es Si te falta el despeño, me lo busco a la cor Si te rato con tu sangre, le darías el derecho Camino sin certeza Digo, digo, digo tu cuerpo Si te va a ser prudente Estaba por este indecente